que es lo que voy a hacer que es lo que voy a hacer ya está, ya no va más esto ya empieza a irse la olla al helicóptero venga, saltar, saltar cuida con las helices, saltar saltar, saltar, estabilice y dale, dale dale pa'lante, dale pa'lante dale Dani que puto picado por eso Superman se me falta el impunto de Nueva York no, Triángulo no, es cuadrado cuadrado, cuadrado dale dale, yo estoy pa'lante que guapo me pareció un torpedo digo, es cuadrado ahora sí, la versión lo que ha pasado ¡Vamos a empezar con el es una